Han hecho los alegatos iniciales por parte del Ministerio Público, por parte de la querella y también los alegatos de la defensa. Y como ustedes vieron, declararon y respondieron a todas las preguntas. Hicieron una declaración que me parece que es una declaración correcta, porque es una situación muy difícil. Este es un caso muy emblemático. Entonces, hasta este momento creo que nos estamos yendo bien, porque acá nos vamos en busca de la verdad. Todo juicio oral es precisamente así como lo ha indicado la Presidente. Acá no hay empate, hay absolución o hay condena. Y como le digo, estamos en busca siempre de la verdad. ¿Para esta defensa son culpables en cuanto a la acusación de la Fiscalía? Bueno, en cuanto a la acusación de la Fiscalía, los trata de culpables, pero la defensa cree que la señora está injustamente detenida. No participó en el hecho. Ella estuvo en la oficina durante todo este acontecimiento. Y luego le acompañó a su hija. Lo que tenemos que destacar es la inmensa orfandad que hay en los medios de atención médica. Tal vez esta chica pudo salvarse, pero ahí se le transportó, no le atendió, se le tuvo una hora. Luego se esperó la ambulancia. En la ambulancia se atascó el suero. Pero no había ni siquiera un paramédico en compañía. Entonces transcurrieron como tres horas y la atención médica no llegaba nunca. ¿Cree que pudo haberse salvado la nena, doctor? Y claro. ¿De los golpes? Sí, porque pudo salvarse con una atención médica correcta. ¿De los golpes? Yo tengo el caso del accidente de mi sobrina Diana Jiménez, que se le destrozó el vaso en un accidente de tránsito. Y estuvo, se le socorrió oportunamente y salvó la vida y ahí está vivita y coleando. Yo considero que el problema de salud tenemos que reclamar siempre en nuestro país.